Hola, en este videotutorial vamos a ver cómo conocer la calificación final de los alumnos. Hemos rellenado los diferentes apartados, iremos al cuaderno de evaluación y ahora conoceremos el boletín comprobación y comentarios al alumno. Vamos a hacer un pequeño resumen. En el cuaderno habíamos puesto los diferentes porcentajes que, si recordamos, eran dados por los criterios de calificación. Estos criterios de calificación estaban relacionados a unos temas. Esos temas, o esos módulos, estaban dados por la secuenciación de contenidos. Bien, como veis, está todo relacionado. Teníamos que secuenciar, temporalizar, darles unos criterios de evaluación, hacerle una rúbrica para finalmente ponerlo todo en marcha a través de un desglose, como estáis viendo, cualitativo o cualitativo. Bien, podemos ahora comprobar las notas de dos maneras. O bien, en el cuaderno ponemos ir, boletín, comprobar, calificaciones, boletín 1, bien, volver al menú de inicio, o dentro del propio menú de inicio del cuaderno, boletín 1. Aquí, como veis, tiene las notas ya finales. Hemos evaluado por porcentajes, que si recordáis aparecerían aquí. Si yo pongo ahora medias, bien, los porcentajes desaparecerían. Nos iríamos al cuaderno y en el boletín nos aparecería la media. Bien, por tanto, puedo trabajar cambiando el porcentaje desde los criterios de calificación. Si yo lo pongo más complicado, seguramente el programa después necesitará más datos. ¿Veis? Aquí no hay ningún dato. Se sale todo insuficiente porque tengo que rellenar todos los apartados correspondientes, por medias y por datos. Vuelvo a repetir, cuanto más exigentes seamos, más datos tendremos que introducir. Y todos estos apartados, o la mayoría, tienen que ser rellenados. ¿Bien? Aquí, en este caso, saldría que no. ¿Por qué? Pues porque simplemente hemos evaluado malamente. Aquí tendríamos que quitar un porcentaje y para dárselo a la media. Vamos a hacerlo de manera más sencilla. Vamos a hacerlo con un sí de porcentaje. Bien. Volver al cuaderno de evaluación. Comprobar. Y ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora una consulta. Este porcentaje de 4,21, claro, te sale lógicamente porque tú tienes un montón de alumnos y no todos han sido evaluados. Por ejemplo, a Ángel, a Venancio, a Estefania y a Ricardo no los he evaluados. Solo he evaluado a 3 de 4. Por eso me sale que la nota media es el porcentaje medio de todos. Es un 4,21. Es decir, que puedo tener la nota total del grupo. Vamos a hacer la consulta de calificaciones. Bien. Aquí podríamos, una vez que se rellenaran, podríamos ver qué pasaría si yo he trabajado por módulo, por media, etc. Si yo trabajo por media, el alumno hubiera sacado un notable. Si hubiera trabajado por submódulos que hemos visto, este alumno hubiera sacado, fijaros, un suficiente. ¿Qué es esto de los submódulos? Si os acordáis, tendríamos criterios de calificación, porcentaje por submódulos. Bien. Aquí estaría en asignar. Y estos serían los submódulos que hemos visto. Y el porcentaje asignado a cada uno de ellos. Es mucho más exigente. Bien. Volvemos al cuaderno. Y volvemos a consulta de calificaciones. Es decir, que yo puedo ver a un alumno, cuanto más datos vuelva a repetir, más información y a la vez más exigencia. Por ejemplo, si hubiera evaluado en carna por media, hubiera sacado un bien, pero por submódulos hubiera tenido un insuficiente. En cambio, un porcentaje por módulos hubiera sido un insuficiente. Nos quedaría conocer medias y subporcentajes. Volver a menú de inicio. Y tendríamos entonces ya conocido lo que es la comprobación de la nota. Podríamos igualmente darles unas pequeñas observaciones. Bien. Volver a menú de inicio. Y programación didáctica.